en méxico solo te han robado el corazón dice me han robado tres veces que tres veces ya incluso uno con una arma una pistola y repite conmigo prometo decir la verdad prometo decir la verdad y nada más que la verdad nada más que la verdad con cuántas mexicanas estado oye yo pensé que hola como están mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo blog yo soy Katherine Boyce estoy súper feliz de hacer un nuevo vídeo blog el día de hoy para todos ustedes yo me encuentre nada más y nada menos que Coyoacán Coyoacán es sumamente popular de hecho la gente dice mucho ay esos youtubers siempre les gusta ir a grabar a Coyoacán pero es que es realmente hermoso y hoy me encuentro por acá porque vamos a grabar un vídeo sumamente entretenido con un amigo así bastante cercano una de esas personitas que ama méxico igual que yo y vamos a estar creando un videoblog muy cool junto a Ford ustedes seguramente ya lo conocen así que nada vamos a hacerle algunas preguntitas vamos a resolver algunas dudas que todo el mundo quiere saber así que ahora sí aquí empezamos bueno gente como ustedes saben por acá me acompaña Gise estamos medias combinadas el día de hoy no tú te copiaste de mí de hecho no nos copiamos son colores diferentes porque este es un rojo puro y ese es un rojo vino o sea hay rojo son rojos pero son distintos tonos de rojo así que oye que te parece a mí me encanta me fascina a mí también cada vez que puedo ponérmela me la pongo y más ahorita que estoy aquí dije prácticamente la casa de Frida Kahlo mire quién está ahí que de Pachuca Portuluca ¿cómo están? de Pachuca Portuluca ¿eso qué es? no sé un saludo que un mexicano me enseñó el otro día y me latió así que ahora lo voy a usar hay algunas preguntas incómodas para extranjeros en México que te quiero hacer el día de hoy una vez que terminen ese vídeo corren a ver el vídeo que hicimos también de más preguntas incómodas incluso un poquito más incómodas en mi canal pero no se vayan por ningún lado ahora termina el vídeo ese vídeo mención a por favor cinco tipos de tacos mexicanos pero muy mexicano nada gringonizado ni nada por el estilo tacos al pastor primero obviamente tacos de tripa y lingua y lingua y lingua es como si no me equivoco pues si me equivoco corríjame en los comentarios pero si no me equivoco creo que es útero es de donde crecen los ayer me comía unos y pues deliciosos mucho sabor y sabor exótico en serio más eso todavía no lo conozco tengo que buscarlo la verdad suena complicado pero faltan dos tacos a ver cuáles son los otros dos bueno de cualquier tipo de carnitas o sea chamorro maciza chamorro cachete cachete yo tengo tiempo en México y no sé qué es chamorro 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 es su parte de las carnitas y si no me equivoco porque los mexicanos se comen de todo comen hasta el último parte del puerco es como esta parte como se llama esta parte eso se llama una la montaña alta eso se llama el nevado de toluca ha visitado más de 50 países según él él está sumamente enamorado de México si yo quiero saber algo muy importante después de haber visitado tantos países en el mundo menciona me un lugar así un sitio que tú descubriste en México y dices ese lugar es lo máximo que ya vivimos en la época de instagram y del internet así que los lugares más chingones no les voy a mencionar tiene que conocerme en la vida real y caerme súper bien para que te lleve en algún futuro yo diría que la huasteca potosina es de otro otro mundo es increíble ahí es un lugar que o sea o sea no se escucha de ese lugar fuera de México cuando fui allá pues me explotó la cabeza cambio en su vídeo puedo agradecerlo cómo se llama todo muerde todo qué gigante me la mío toda hay alguna experiencia que sea muy única que hayas vivido en México que te sorprenda muchísimo y que idioma piensa yo diría si hay muchas cosas pero algo que me llega a mente ahora mismo sería el día de los muertos obvio en en gringolandia el el halloween es muy grande y muy popular de un holiday un feriado muy popular pero aquí también se celebra halloween y también ahí en los estados unidos la gente está empezando a celebrar día de los muertos pero aquí es otro rollo he pasado dos veces creo aquí el día de los muertos una vez en guanajuato muy muy bonito un destile todos pintados todos disfrazados y también otra vez aquí en df a nivel internacional se habla mucho de la delincuencia en méxico y yo recuerdo mucho en nuestros países antes de venir a méxico decía y no vayas allá porque te va a ir mal y todo eso así que no quiero preguntar a este gringo si algo malo te ha sucedido en méxico algún algún tema con la delincuencia con la inseguridad alguna experiencia has tenido yo no he tenido ninguna yo no he tenido muchos criminales muchos violadores sólo me han dio lado no 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 es así no es así como lo dicen en los medios por lo menos en mi país que hay mucho miedo alrededor de méxico no no les digo que me han robado dos veces en mi país en los estados unidos me han robado dos veces con una pistola no me han robado tres veces tres veces ya incluso uno con con una arma una pistola y nunca 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 acá en méxico ni una vez así que espero que mi historia puede servir como un ejemplo que lo malo pues te puede pasar por todos lados hay hay delincuencia y inseguridad en todos lados y en mi caso ha habido más en los eeuu que en méxico sólo te han robado el corazón dice a ver gringuito con tu mano en el corazón derecha la mano derecha del corazón ese no es el corazón de tu pectoral ahora yo sé qué está pasando ok pon tu mano en el pectoral y repite conmigo prometo decir la verdad prometo decir la verdad y nada más que la verdad nada más que la verdad con cuantos mexicanos estado oye yo pensé que se habrá para su canal estoy esperando hasta el matrimonio como mis padres me enseñaron entonces todo el día cero no he contado pero vamos a dejar esa respuesta allí porque vamos a ir directo a tu canal a ver entonces las preguntas incómodas te parece y ahí respondes eso sí oye si la contesto si no la contesto pues ahí van a tener que ver en mi canal así que nos vemos allá escriban aquí abajo la cajilla de los comentarios qué pregunta ustedes agregarían a este vídeo oigan y no olviden no olviden por nada del mundo que dice carolina subió un vídeo a su canal para que pasen a verlo y que también tenemos un enlace aquí abajo en la cajilla de información donde subimos contenido premium bueno gente se fueron algunas de las preguntas así más o menos curiosas e incómodas generales sobre méxico para fort nosotros hicimos un vídeo en su canal los invito a verlo va a dejar aquí abajo en la cajilla de información la verdad que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas suscríbete porque hay vídeo nuevo casi todos los días y activa las notificaciones porque es la única manera en que youtube te avisar si subí un nuevo vídeo y no olviden que aquí abajo en la cajilla de información hay un enlace con contenido premium para todas las personas que quieran que quieran ver contenido que no suban ninguna de mis redes sociales simplemente vayan a leer al enlace inscríbanse en ese enlace y les va a llegar a su correo contenido premium no olviden por favor seguirme mis redes sociales sobre todo en instagram porque público actualizaciones todos los días se los dejo aquí abajo ahora sí por favor de ahí no en los comentarios donde podemos ir a pasar nuestro día de muerte a nuestro primer día de muertos aquí en méxico es muy importante que por favor esa recomendación llegue bien aquí así que la espero los amo mucho sólo te han robado el corazón dice me han robado tres veces o tres veces ya incluso uno con una arma una pistola te mando en el pectoral y repite conmigo prometo decir la verdad prometo decir la verdad y nada más que la verdad nada más que la verdad con cuantos mexicanos estado y yo pensé que sobre el paso lo que no